El prensa No estoy interviniendo en el área de trabajos Fuera del área de trabajos sí puedo grabar No estoy interviniendo en el área de trabajo jefe Puede bajar Yo pude bajar solo, nadie me bajó No, sí, yo entiendo y el área de trabajo está de aquel lado Yo estoy de este lado, no estoy interviniendo en ningún momento Aquí es un lugar, una escena de crimen, no puede estar aquí Ok